Hola a todos, un gusto saludarlos. Esto es Vengo al Ilustro y ya saben que estas son entrevistas ilustradas en temas empresariales, actualmente abordando como temas que son relacionados con el COVID-19, tratando de que sean para el provecho de los empresarios, de la sociedad en general. Hemos hablado de salud, convivencia, hemos hablado de turismo, hemos hablado de cantidad de temas que también ustedes nos han propuesto, como es el caso del día de hoy, que es invertir en acciones en Colombia. Entonces, sabemos que las inversiones son algo que mejora nuestras finanzas personales y Andrés Moreno es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida en este momento para que pueda unirse a él. Bueno, Andrés Moreno es economista de la Universidad del Rosario. Él ha sido trader, corredor de bolsa independiente, ha tenido gran cantidad de experiencia en este campo. Entonces, un momento y ya nos conectamos. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Laura, gusto saludarte. Lo mismo digo, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, aquí estamos y estamos listos para compartir educación financiera. Claro que sí, Andrés. Bueno, cuéntanos un poco de ti. ¿A ti siempre te gustó el tema de trabajar en el mercado de valores? ¿Cómo llegaste hasta este tipo de trabajo? Bueno, yo estudié economía. Estudié economía en la Universidad del Rosario entre los años 98 y año 2002. Entonces, cuando caminaba por la universidad, ahí al lado de dos cuadras quedaba la Bolsa de Bogotá en ese momento, antes de que se fusionara para crear la Bolsa de Valores de Colombia. Y siempre me gustaron mucho los números. Me iba muy bien en el colegio en temas, digamos, de matemáticas. Y cuando empecé a estudiar economía, había unas materias que eran sobre mercado de capitales y sobre finanzas. En especial, más o menos quinto, sexto semestre, vi unas materias que se llamaban mercado de capitales y mercado de futuros. Y quedé enamorado del tema. Entonces, más o menos desde el año 2000, 2001, me empecé a preocupar mucho por las bolsas. Empecé a ver el crash que hubo con la caída de las Torres Gemelas. Y, bueno, la primera práctica empresarial que tuve, la pasantía, antes de graduarme de la universidad, fue en el Grupo Aval, en un holding financiero, y fue precisamente analizando mercados, analizando las acciones, el dólar, los test, por allá en el año 2002. Entonces, ahí empecé y realmente fue lo que más me gustó. Y llevo 18 años feliz y encantado con esos temas. Súper. Andrés, entonces, ya entrando como en el tema del día de hoy, ¿invertir en acciones en Colombia, en tu opinión, es fácil o cómo tú lo puedes describir? Es muy fácil. Es impresionantemente fácil. Realmente hay una oportunidad enorme en el mercado de valores, precisamente por la caída que tuvimos por la crisis de COVID-19. Algunas bolsas y mercados del mundo se dispararon ya las acciones. Están descontando la recuperación económica que viene en el 2021 y 2022. En países emergentes como Colombia eso no ha ocurrido. Y las personas tienen unas facilidades enormes. No solamente entrar al mercado y comprar acciones o invertir en fondos que invierten en acciones que pueden ser más atractivos, sino adicionalmente de encontrar unos precios muy buenos, dependiendo del perfil de riesgo y dependiendo del perfil de plazo que la persona quiera como inversionista. Andrés, para dejar eso claro, ¿qué tipo de valores podemos encontrar en la bolsa de valores en Colombia? En la bolsa puedes comprar instrumentos de renta fija, de renta variable. Se negocian bonos y deuda de las empresas, del gobierno. También mercado accionario, puedes operar derivados, puedes hacer una gran cantidad de operaciones como cualquier bolsa del mundo y la realidad es que está en nuestras manos. Entonces, lo mejor es acercarse a un asesor y poder entender cómo puede entrar al mercado. Vale, entonces, para comenzar el proceso ya en tu opinión y esperando que nos puedas entregar algunos tips, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál sería el primer paso para comenzar a invertir en acciones? Lo primero es determinar de pronto un capital que tengas. Es importante que en acciones uno pueda invertir desde 100 mil pesos, pero no directamente en el mercado o en renta fija, no directamente operando en la bolsa. Lo importante es mirar qué capital se tiene, entender qué se quiere hacer con eso y determinar más o menos como un perfil propio. Bueno, ¿cuánta plata tengo? ¿Qué quiero con eso? ¿A qué plazo lo quiero invertir? ¿Qué tanto riesgo quiero imprimirle? ¿Estoy dispuesto a que se pierda? ¿Qué tan estables son mis ingresos? ¿Qué edad tengo y qué ciclo de mi vida tengo en esos momentos para determinar si vale la pena tener mayor o menos riesgo? Y en ese segundo caso es acercarse a una entidad financiera, a un asesor financiero, ya sea una fiduciaria, una comisionista de bolsa, un fondo de pensiones, y determinar, digamos, qué es lo que quiere hacer con el asesor. Y ya el asesor le determina y le ayuda a identificar si es mejor, dependiendo del tamaño del portafolio, dependiendo de la expectativa de inversión, del tiempo que hay, si vale la pena que invierta en renta fija, en renta variable o en ambos, y se arma un portafolio para que la persona pueda invertir. Evidentemente, no solamente es comprando acciones y especulando en la bolsa directamente, hay muchas personas que no tienen tiempo para eso, entonces lo que mejor hacen es que llevan el dinero a donde un gestor, donde un asesor, donde un fondo, que invierta en el producto que quiere invertir. Me explico, yo quiero comprar acciones, pero no tengo tiempo para estar abriendo plataforma, ni comprando, ni vendiendo, no lo entiendo, no me interesa. Entonces, vas a donde un fondo, que invierte en esas acciones que tú quieres invertir, y allí haces todas tus operaciones. Entonces, realmente lo principal es asesorarte con una persona vigilada, con un asesor financiero certificado por el autorregulador del mercado de valores, porque si vas a donde personas que no están vigiladas, te van a ofrecer Bitcoin, criptomonedas, haga plata fácil desde su casa, le doy mensualidades y rentabilice su capital, así sea pequeño, traiga más personas, una cantidad de situaciones que no tienen nada que ver con las inversiones ni con el mercado de capitales. Vale, Andrés, entonces, precisamente tú hablaste del capital inicial. ¿Qué capital tú recomiendas que debe ser la cita ideal para comenzar? Bueno, para invertir en fondos de inversión de renta fija o renta variable, desde 100 mil pesos lo puedes hacer. Desde 100 mil pesos intentando hacer aportes mensuales para ir incrementando ese capital. La verdad es que uno con 100 mil pesos no se va a enriquecer, pero puede ser un primer paso para ir invirtiendo e ir colocando, digamos, un plan de ahorro a largo plazo. Para allá, si quieres comprar acciones directamente y ser dueño de tu portafolio de acciones, yo recomiendo portafolios de por lo menos 20 millones de pesos. Si no, no tiene sentido y se vuelve muy costoso. Ahora, si tienes más de 20 millones de pesos, pero tampoco tienes tiempo de estar triviando acciones o haciendo operaciones en el mercado, puedes invertir en fondos igual. Entonces, eso depende, digamos, de tu experiencia y de la capacidad de tiempo que tengas para estar pendiente de tu inversión. Los asesores financieros nos encargamos de entender la persona qué es lo que desea. En general, muchas personas con harta capacidad de dinero tienen tanto acciones como fondos. Y eso es bueno, diversificar. Esa es la palabra clave. Ok, y precisamente allí en la parte de elegir nuestra firma que nos va a acompañar en este proceso de invertir en las acciones, ¿cuáles son tus recomendaciones entonces? Ya mencionaste algunas, pero digamos, ya para resumir, ¿cuáles son las recomendaciones para elegir a esa empresa, a esa firma que nos va a acompañar? Bueno, ¿quiénes son los intermediarios financieros? Están en la superfinanciera. Realmente, si tú eres una persona muy conservadora y solo quieres un CDT, los bancos te dan CDT, las corporaciones financieras te dan CDT. Si realmente tú quieres de pronto algo más de planeación financiera y ahorro a largo plazo, los fondos de pensiones y las fiduciarias pueden ser una gran solución. Los fondos de pensiones no solamente, digamos, tienen inversiones en obligatorias, en pensiones obligatorias que vas a retirar tu dinero cuando te vas a pensionar, sino también tienen fondos voluntarios, donde tú puedes usar esos vehículos de inversión para invertir tus excedentes de liquidez o para hacer planes de ahorro. Y son diferentes a los fondos obligatorios, en el sentido en que tú, los voluntarios, tienes casi que siempre disponibilidad de tu dinero dependiendo del fondo en el que haya. Entonces, puedes ir a fiduciarias, puedes ir a comisionistas de bolsa. Lo mejor es que entiendas que tienes que tener un asesor. A veces uno piensa que no es necesario, pero si ves cualquier actividad de la vida, requiere de una persona experta. Si tú quieres cortar tu cabello, vas a donde un peluquero, no te lo cortas tú mismo. Si tú necesitas una cirugía, tú mismo no te vas a operar. Si tú sabes de mecánica, pero se daña tu carro, mejor trata de llevarlo a un concesionario y mirar qué es lo que pasó. Si deseas pintar tu casa, tú puedes saber pintar tu casa, pero lo mejor es que alguien la pinte. Entonces, en general, lo mismo pasa con el tema financiero. La salud financiera es muy importante y hay unas personas expertas en guiarte, porque tenemos los estudios, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad de analizar cuál es tu caso, igual que el médico. Realmente, en Colombia no se tiene esa costumbre de tener un asesor financiero, pero pues para eso estamos nosotros, para crear esa costumbre. Entonces, lo mejor es que busques un asesor financiero y determines con qué entidad o ella tiene relación o qué entidad te gustaría entender qué es lo que hace. Buscas varias opciones y diversifica. Para eso estamos todos acá. Bueno, tengo dos preguntas que de pronto son algo curioso. La primera es, ¿et trading es lo mismo que una firma de comisionista? O sea, porque digamos, una es virtual y la otra es en digital. ¿O cómo se puede entender? Las comisionistas y los brokers ofrecen servicio de acceso al mercado de valores en el mercado accionario, mercado de futuros. En Colombia son comisionistas de bolsa. Si ahí tú quieres hacer operaciones especulativas en la bolsa, mercado de acciones o apalancadas en el mercado de test, lo puedes hacer con comisionistas. Lo mismo si lo quieres hacer afuera, lo puedes hacer con brokers o compañías que venden o que ofrecen plataformas para que tú puedas comprar oro, petróleo, acciones de Apple, de Amazon en sí. Y eso se vuelve trading en la medida en que tú hagas operaciones, digamos, especulativas, en que hagas operaciones apalancadas y en que trates de sacarle operaciones de compra y venta. Eso es un trader. Un trader se la pasa comprando y vendiendo. Yo soy trader y yo todos los días abro mi plataforma de Interactive Brokers, que es un broker con el que yo hago operaciones. También abro mi plataforma con el que opero en el mercado en Colombia y trates de hacer operaciones o de corto plazo o de largo plazo. Entonces, eso es hacer trading y eso es hacer una gestión activa de tu portafolio. La mayoría de personas no tienen tiempo para eso. Entonces, hacen una gestión más bien pasiva. Ingresan su dinero, sus portafolios en fondos de inversión para que un gestor haga esa labor. Ok. Y digamos, para las personas que están en los municipios más pequeños, que de pronto se les, bueno, ellos pueden ver que acercarse a estas empresas, a estos asesores puede ser un poco raro, difícil y saben poder comenzar. Allí, en esta parte, ¿tú qué recomiendas hacer para comenzar el proceso? Definitivamente, ¿se puede hacer el proceso por internet, digamos? Claro que sí. O definitivamente tocar en físico. Claro que sí. Las entidades financieras siempre han sido pioneras en temas de digitalización y con la pandemia, pues, ni se diga. O sea, realmente, actualmente, cualquier asesor financiero te puede responder y te puede atender vía virtual. No importa la región donde estés. De hecho, digamos, muchos de mis clientes, por ejemplo, están fuera de Bogotá, fuera de Medellín, de Cali, Barranquilla. Están en sitios un poco más alejados por el tema de la pandemia y por internet pueden hacer todo. Pueden hacer la vinculación de hacer los documentos digitales, enviar cédula, enviar firmas digitales, huellas digitales. Tienen acceso a portales de internet que les muestra toda la información, inclusive más de lo que un asesor podría enviarles. Entonces, en general, claro que sí. En general, los asesores encuentran en la digitalidad un mecanismo para entrar a todos los clientes que hay en Colombia. Entonces, también es una oportunidad para que esas personas aprovechen los medios digitales para acercarse a los intermediarios del mercado de valores y a los asesores financieros. Vale, Andrés. Entonces, ya para ir cerrando esa entrevista, los costos asociados a la operación de invertir en acciones, ¿cuáles son? Que tú nos puedas mencionar para que tengamos en cuenta eso también. Bueno, depende de la entidad. En comisionistas de bolsa depende del monto, del volumen. Si estás llamando a un corredor, si tienes trading, plataforma. Normalmente, eso varía mucho. Hay un fin mínimo. En fin, o sea, eso varía. Pero cada vez que te hacen una operación, te cobran. También depende mucho del acuerdo con el que tú llegues con la comisionista porque no hay un estándar. Eso depende mucho de la relación firma y cliente. En cuanto a las personas que invierten en el mercado accionario a través de fondos, hay también cobros que están más o menos entre el 2% y el 3% de efectivo anual. Pero, digamos, no se cobra sobre utilidades ni se cobra, digamos, sobre otro tipo de parámetros. Entonces, para algunas personas, de pronto, con menos ingresos o que quieren diversificar mejor los portafolios, de pronto los fondos de inversión pueden ser una mejor solución más económica. Ya las personas que quieren directamente empezar a operar el mercado accionario tienen que mirar las comisiones que son mucho más costosas que las de Estados Unidos y eso pueden ser comisiones entre el 0.3%, inclusive el 1% por operación. Entonces, también es importante determinar esos costos porque la medida que una persona opere demasiado, opere puntualmente operaciones todo el día y esté pagando comisiones, pues no va a terminar teniendo una rentabilidad interesante. Vale, Andrés. ¿En qué empresas nos recomiendas invertir actualmente aquí en Colombia? Bueno, realmente es una pregunta un poco vanidosa, porque yo soy asesor financiero y represento a la firma número uno en prevención financiera que se llama Escandia, que es un conglomerado financiero, uno de los 12 conglomerados que hay en Colombia. Tiene fondos de pensiones obligatorias, voluntarias, tiene fondos de inversión en las voluntarias, tiene fiduciarias, fondos en fiduciarias, compañía de seguros, comisionista de bolsa. Es uno de los 12 conglomerados financieros que hay. Realmente, pues creo que es la compañía más profesional. Sin embargo, las demás empresas del sector financiero también tratan de ofrecer la mayor cantidad de productos y de asesoría a las personas. Entonces, yo creo que si usted necesita un asesor profesional, un asesor permanente y un asesor que pronto esté un poco más estudiado y le pueda dedicar más tiempo a usted, en Escandia tenemos esa función, digamos, de ser un poco más personalizados. Y así, de pronto, tú requieres no tener algo tan personalizado. Hay varias aplicaciones que han llegado a Colombia, donde tú puedes desde un celular hacer inversiones. Entonces, seguramente esos canales donde no tengas que hablar con absolutamente nadie, te pueden servir. Vale, Andrés, muchas gracias por estar aquí. Venga, entonces, ya estamos llegando, ya llegamos a nuestro final. ¿Dónde podemos encontrar más de tu contenido en redes sociales, en LinkedIn? Bueno, cuéntanos de tus cuentas. Ah, bueno. Soy asesor financiero, me encargo de hacer contenidos y de dar educación financiera. Me pueden ubicar en Instagram, en arroba Andrés Manía. Me pueden ubicar en Twitter, arroba Andrés Manía. Me pueden ubicar también en YouTube, canal Andrés Manía. En LinkedIn, en Andrés Moreno Jaramillo. Realmente, ahí me pueden hacer preguntas, me pueden consultar, cualquier cosa. También tengo un portal que se llama andresmania.com y ahí también pueden empezar a hacerme preguntas en contacto. Entonces, la idea es que lo que necesiten sobre asesoría financiera, sobre planeación financiera, con muchísimo gusto les puedo ayudar. Excelente. Vale, muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ya saben, estos son capítulos muy cortos, semanales, en temas diversos. Si tienen algún tema que quieran, que se programe. Bueno, me pueden escribir por interno y ahí vamos, por supuesto, conversando. A todos, un gusto haberlos visto. Y Andrés, en una próxima oportunidad estaremos, entonces, también conversando. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Chao.